Orlando Azteca Uh, just like that, muévelo así ma, muévelo así ma Uh, just like that, muévelo así, ven báilame así like Uh, just like that, muévelo así ma, muévelo así ma Uh, just like that, muévelo así, ven báilame así like Uh, miren esa nena, una realeza sin vestirla de seda Ella ya sabe que es la más buena Quiere bebida y del cielo le llegan Uh, just like that Checame esa diosa que perrea en la pista Uh, just like that Tal vez un día de estos yo la vi en mi camisa Ay, ay, ay Ese flow de sirena da club from de leña que me prende y me quema Ay, ay Que solo al tocarme me prenda Piercing a mazón pa' que duela Muevelo, muevelo entero Checame a que ya llegó tu cuero Muevelo, muevelo entero Ay, que tú estás que me muero Muevelo, muevelo entero Checame a que ya llegó tu cuero Muevelo, muevelo entero Ay, que tú estás que me muero Uh, just like that Muevelo así, ma Muevelo así, ma Uh, just like that Muevelo así, ven, báilame así, like Uh, just like that Muevelo así, ma Muevelo así, ma Uh, just like that Muevelo así, ven, báilame así, like Uh, desenreda ese nudo Yo ya sé que tú te estás buscando un picudo Hey, pues venga y saluda a tu chulo Báilame, sacuda tu escudo Hey, nena yúgate, chispa, llamas, me prendo, no pierdo la vista Ay, 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 querrás ser mi chica, te llamas, pingas, que te ves tan rica Hey, dale pa' atrás, es la chica más chimba de este lugar Hey, dale pa' atrás, es la chava más chingona de este lugar De este lugar De este lugar Muevelo, muevelo entero Hey, checa ma que ya llegó tu cuero Muevelo, muevelo entero Hey, ay, que tú estás que me muero Hey, muévelo, muevelo entero Hey, checa ma que ya llegó tu cuero Muevelo, muevelo entero Hey, ay, que tú estás que me muero Uh, just like that Muevelo así, ma Muevelo así, ma Uh, just like that Muevelo así, ven, báilame así, like Uh, just like that Muevelo así, ma Muevelo así, ma Uh, just like that Muevelo así, ven, báilame así, like Uh, I need the music Orlando Azteca